Petro declara viernes 19 de abril como día cívico. El presidente de nuestro país explicó que esta decisión se toma debido a la difícil situación hídrica que vive Bogotá y otras ciudades del país a causa del fenómeno del niño. El objetivo de esta medida es que la gente no utilice energía eléctrica y se disminuya el consumo de agua potable en las grandes ciudades del país. Esto para poder guardar los recursos necesarios para los próximos días y evitar que se paralice el país. Con esta medida se espera que el nivel de agua de los embalses pueda subir. En el discurso, Petro también hizo una breve mención del papel que entraría a jugar la fuerza pública en el caso de que la escasez de agua llegue a escenarios catastróficos. Sin embargo, fue claro que a día de hoy Colombia no está en riesgo inminente de un racionamiento de energía. El día cívico en Colombia tiene sobre todo un impacto en el sector público, pues son estas las entidades las que tienen la obligación de dar día libre a sus trabajadores.